Bueno, vamos a arrancar entonces con tema que tiene que ver con Pumas América, que parece ser el partido más atractivo de este final del torneo mexicano, pero podría llegar el partido muerto, entre comillas, agotado porque a lo mejor ninguno de los dos tiene nada por qué competir. ¿La Liga mata la emoción con su programación? Te pregunto, Pilar. A ver, yo creo que cuando se programó David, evidentemente ellos no se imaginaban que un Pumas que había llegado tan bien a la final del torneo pasado iba a terminar peleando decimoquinto por meterse de panzazo al repechaje y depender de Monterrey, de Querétaro, de lo que hicieran con Mazatlán y otros equipos que necesitan también sumar para estar en esos puestos. Así que definitivamente no voy a culpar a la Liga porque era muy atractivo ver la última jornada a un América contra un Pumas, viendo cuál de los dos peleaba, por qué. Tampoco nos imaginábamos que Solari con el América iba a terminar haciendo este torneo. Sí, de acuerdo, Pilar. Lo único que sí, a ver, un Pumas América siempre es atractivo y a veces reclamamos porque lo ponen muy temprano y porque decimos, no, los equipos están fríos, los clásicos hay que dejarlos para el final. Está bien, aquí el problema, Pilar, es que el verdadero problema es que la Liga no es capaz de poner todos los partidos al mismo tiempo. Es el único reclamo que tenemos porque así fomentas el juego limpio, evitas la suspicacia, evitas la desconfianza y además este partido, Pumas América-Pilar, si se juega a la misma hora, pues está vivo para Pumas sobre todo. Sí, de acuerdo, probablemente cuando veamos este partido ya sabremos cuál es el futuro de Pumas y eso le quita tal vez un poco de atractivo, pero sigue siendo un clásico, David. Y sabemos que por tema de derechos la Liga jamás los va a poner, o por lo menos no ahora, a la misma hora. Entonces, es lo que queda, es lo que hay y si llega con posibilidad de Pumas todavía a esa noche, bueno, imagínate lo emocionante que va a ser. Y yo creo, Pilar, que has tocado un punto fundamental que es un clásico. Y además en América llega con cuatro partidos sin poder obtener la victoria por todos los torneos de manera consecutiva. Y Solari puede mandar un equipo emergente el domingo, pero no puede pasar vergüenzas en el Olímpico. Es un clásico, se lo ha recordado. De acuerdo, y hablando de vergüenzas, hay que hablar de Tigres porque el día de mañana se va a enfrentar a Chivas. Los dos evidentemente con la posibilidad de permanecer en estos puestos de repechaje. Un empate les funcionaría, pero creemos que por buscar esa localía van a salir con todo. Pero, ¿cuál de los dos, David, es más atractivo en Liguilla? Guau, es una muy buena pregunta. Mira, el Guadalajara es un equipo de mucha pasión, de mucho cariño para el aficionado. Y sabemos lo que significa Chivas en una Liguilla. Pero Tigres, pues tiene su pasión regional y además tiene ahora el tinte del morbo de que son los últimos juegos de Ferretti. Y por ahí, pues alguien sueña con que Ferretti. La última Liguilla del Tuca podría ser. De acuerdo, de acuerdo. ¿Tú te imaginas al Tuca? Bueno, ya pasó alguna vez, ¿no? Como Jamer en América, despidiéndose, entregando el trofeo de campeón a la directiva que le faltó a la palabra, que no le cumplió a la palabra para su renovación. ¿Tú te lo imaginas? Y no solo el Tuca, David, porque hay jugadores como el mismo Pizarro o Nahuel que no han renovado y que podrían estar jugando sus últimos partidos también de una era muy valiosa de Tigres. Ahora, en Chivas también podríamos estar viendo los últimos partidos de Bucetich. Y uno que otro jugador que no ha cumplido, pero después de 11 años, evidentemente, el Tuca lleva la mano ahí, ¿no? De acuerdo. Y qué bueno, tocas el punto de Bucetich. Ayer escuchaba ya a Bucetich por la noche en Fútbol Picante. Y Bucetich decía, Pilar, que él quiere renovar. Y nos hacíamos la pregunta en la mesa sobre qué tiene que hacer Bucetich con Chivas para realmente tener una renovación de contrato. Algo que hace unos días lucía imposible. Yo me atrevía a decir aquí mismo que la suerte de Bucetich estaba echada, pero no contaba con las tres victorias consecutivas, el buen cierre del torneo. Y hay quien dice, Pilar, yo creo que hay que analizarlo, no estoy de acuerdo, pero hay quien dice que si Bucetich pone a las Chivas en liguilla, si pasa la reclasificación, le van a renovar el contrato. Y es que es un nuevo torneo, David. Acuérdate lo que hicieron las Chivas entrando por repechaje el torneo pasado, eliminando a la América y llegando hasta semifinales contra León. Así que no podemos darlas por muertas. ¡Cállese, carajo! Ese lugar en repechaje todavía. Sí, de acuerdo. Yo creo que lo que tienen que hacer es al final sentarse a Mauri Vergara, el dueño del equipo, Ricardo Peláez, el responsable deportivo, y analizar si realmente vale la pena continuar con Bucetich. Medir lo bueno, medir lo malo. Porque también no te encuentras en cualquier farmacia de la esquina un tipo como Bucetich, ¿no? Es decir, es un entrenador de mucha experiencia y de gran triunfo.